Hola, hola a todos y bienvenidos a este miércoles de app aquí en Orientador Móvil. Sí, señores, hoy traemos una aplicación muy sencilla, fácil de manejar y aplica para todas esas personas que tienen un dispositivo Android y que no cuentan con un LED de notificaciones. Arranquemos. Sabemos que la tecnología ha ido evolucionando y a medida de esa evolución pues va careciendo de apartados que uno veía en dispositivos en años anteriores. Por ejemplo, el LED de notificaciones delantero. Diríamos que el 100% de los dispositivos más recientes carecen de ese apartado. Por ejemplo, tenemos este Samsung Galaxy A7 versión 2018. No cuenta con LED de notificaciones, por lo que para mí se me dificultaría saber si alguien me ha escrito o me han enviado algún tipo de mensaje. ¿Por qué? En este momento estamos grabando el video y lo tengo en silencio pues para evitar interrupciones. Por eso, hoy traemos una aplicación que nos va a ser mucho más fácil saber si alguien nos ha escrito o tenemos algún tipo de notificaciones con esta aplicación que nos va a permitir ver un tipo de LED en la pantalla. La aplicación se llama NotifyBody. Es una aplicación con una interfaz muy clara y su uso es muy sencillo, por lo que solo tardaremos unos segundos en administrar las notificaciones a nuestro gusto. Pero antes, debes darle los permisos necesarios a NotifyBody para que tenga acceso a las notificaciones y pueda mostrarse encima de otras apps. Una vez realizado este paso, que es prácticamente obligatorio, ya podemos decidir qué aplicaciones de nuestro móvil se enviarán notificaciones mediante el LED en pantalla de NotifyBody. Solamente debemos desplazar hacia la derecha la casilla de la aplicación que podemos elegir para que active los avisos. Hay dos categorías de aplicaciones para elegir. Una, la de los usuarios, que normalmente es la que usamos en el día a día, que son redes sociales, correos o aplicaciones que como calculadora podemos usar diariamente. O la del sistema, que simplemente, por ejemplo, si queremos que el teléfono nos notifique cuando haya algún tipo de actualización de software, pues también podemos hacerlo a través de NotifyBody para que nos llegue ese LED de notificación en pantalla. Luego de activar las aplicaciones que queramos que aparezcan en esta notificación, no solamente podemos activar la notificación, sino que podemos elegir el color de luz pinchando en cada una de las aplicaciones que queremos activar. Simplemente movemos el dedo por el círculo cromático, podremos seleccionar un tono exacto para la aplicación que queremos que aparezca en pantalla. Recordemos que para hacer uso de esta aplicación, debemos tener activadas en los ajustes del teléfono las notificaciones de las aplicaciones elegidas. Y listo, es todo lo que debemos hacer. Simplemente ya debemos esperar a que haya notificaciones en las aplicaciones activadas para ver cómo se enciende esa pequeña luz de aviso en la esquina superior izquierda de la pantalla de nuestro teléfono cuando se encuentre bloqueada. La verdad, una aplicación muy útil para poder saber quién nos escribe o qué nos están notificando. Muy bien, y de esta forma podemos ver que nos olvidamos de que nos hace falta un LED de notificaciones físico en nuestro Android. La verdad, muy práctico, sencillo de manejar, muy útil porque sí funciona, ya hemos hecho las pruebas y pues no hay ningún problema con esta aplicación. Esperamos que les haya gustado, les sea de mucha utilidad. Esperamos, por supuesto, su apoyo con un like bien enorme, suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Mi nombre es Julián y nos estaremos viendo en nuestro próximo miércoles de APA. Chau, chau.